Ok, son dos caminos. ¿Quién es el más veloz, no? ¡Deprisa, Max! ¿Aquí es? ¿Izquierda o derecha? ¡Rápido, Max! ¡A izquierda! ¡No! Era por abajo. Hola, maus y magas. Espero que estén listos para un poco más de competitivo. ¡Pues! ¡Oigan! Porque el día de hoy vamos a estar jugando Mario Maker 2, competitivo. ¡Claro que sí! Vamos a disfrutar. Espero conseguir varias victorias el día de hoy. A los últimos episodios del competitivo han estado un poco accidentados. Me ha estado yendo un poco mal, la verdad. No hemos escalado mucho en el rango S. Mi gran sueño, mi gran meta es llegar a S+. Ahí quisiera llegar, entonces vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible jugar también, si hay alguien jugando esto, ¿no? Porque ustedes saben cómo es, ¿no? Ustedes saben cómo es. A veces no hay nadie en el competitivo. Pero crucemos esos de Dauris, Pepa, Oricos, oigan. ¡Muy bien! ¡Tenemos la primera partida! ¡Cracks! Un fan del Zeta como debe ser. Flap, Super Saiyajin, Betrock46 y RK, Juanda. Tres cracks. Un nivel japonés, un tote. Vamos para allá. A triunfar, oigan. A triunfar, vamos. Tenemos que arrancar con una victoria, ¿eh? No podemos no arrancar con una victoria en el competitivo. Gana que primero llega a la meta, ok. Ahí más o menos lag. Está un poco apestoso el lag. Pero con calma, con fe, vamos a llegar lejos, ¿eh? No, la Toadette me la hizo. No, me agarró el marrito. Dios mío. Ya, estoy segundo al menos. Oh, por Dios. Oh, por Dios. A correr. Ok. No sé si la Toadette eligió bien el camino. Ok. Son dos caminos. ¿Quién es el más veloz, no? ¿Será por acá? ¡No! Era por abajo. Es adivinar el camino. Oigan. Qué mal nivel para el competitivo. Hay que decirlo. Las cosas como son, cracks. Las cosas como son. No es un buen nivel para el competitivo, ¿eh? Mira el druille. Me está bloqueando el paso. Me está trolleando este apestoso. Oye, payasazo. Oye, payasónico. ¿Por qué hizo eso? O sea, tú también pierdes, hermano, al hacer eso, ¿ah? Tú también pierdes. Te lo diré. Mira, el marrito se suicidó. ¿Qué le pasa? Está locazo. Él ya sabía el camino. Yo no sé qué está ocurriendo aquí, ¿eh? Yo no sé qué está ocurriendo aquí, pero... Algo raro está ocurriendo aquí. Me voy por debajo, ¿ya? Voy a tratar de adivinar. Ok, es por debajo. Tengo que adivinar y no decirles el camino a los otros. Gané. Qué bonito. Qué bonito. Pero combo. Pero combo, amiguitos. Mal nivel para el competitivo. Muy mal nivel. Pero bueno, buena victoria. ¿Ok? Así que vamos a ver qué toca ahora. Ay, canto. Loco. Loco estoy. Victoria. Qué bonito. Así no el nivel. No, así no. No es manera de hacer un nivel para el competitivo. No es forma. A ver, nos toca contra los mismos. Eso quiere decir que solo hay cuatro personas en estos momentos jugando el competitivo. Y esas personas son RK Juanda, Flap, Pepe el Mago y Betorock. No hay más. Otra vez nos toca un nivel japonés. Otra vez soy Toad. Hay que llegar a la meta eliminando los escupicos. Ojito con eso. Un escupico. Llega a la meta tras eliminar. Oh, el escupico está ahí nomás. Qué demonios. Oh, no. Unamos fuerza, dice Toadette. Eso no va a pasar, Toadette. Eso no va a pasar, Toadette. Gracias, amigazos. Gracias, compañero. Vamos a ponerles gracias. Me deben odiar, ¿ah? Me deben odiar los amiguitos. Qué malos niveles nos están tocando. Estamos con mala suerte hoy día con todos estos cracks, ¿ah? Mala suerte para todos. ¿Verdad? Qué feos niveles. Espantosos los niveles. O sea, horribles. O sea, me dan asco. ¡Asco me dan! Oiga, nuevamente contra los mismos cracks, oigan. Nuevamente contra exactamente los mismos pezuñuelos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Y soy Toad otra vez. ¿Qué demonios está pasando, ah? ¿Qué está ocurriendo aquí? Me parece extraño. Llega a la meta tras recoger 10 monedas. ¿Otro nivel asqueroso? ¿Será otro nivel asqueroso? ¿Será la maldición de nosotros cuatro? La maldición de los pezuñas, la llamo yo. ¿Será acaso la maldición de los pezuñas? Oh, por Dios. Oh, no. Encima la cámara avanza sola. O sea, están locasos. Se odian entre... Todos se odian. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, no! ¡No! Bedrock cumplió la... ¡No! Hay que quitarle la bandera a Bedrock. Hay que quitarle la bandera a Bedrock. Hay que quitarle la bandera a Bedrock. Es apestoso. Ahora la tiene Toadette. Ahora la tiene Toadette. Vamos a quitar... No, 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 no. No, no, Toadette. ¿Qué están haciendo? Se va a morir. Se va a morir Toadette. ¿Qué está pasando? Necesito la... Oh, ahora la tiene Luigi. Ya, lo voy a esperar acá. Lo voy a esperar acá. He hecho un loco, ¿ah? He hecho un loco. He hecho... He hecho un... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Ahora la tiene Luigi otra vez. ¡Oh, no! ¡No puedo agarrarla ni una vez! No, Toadette, no llegues todavía, amiguita. Ven acá. Ven acá, pezuñuela. Ven acá, ven acá. Vamos, vamos, chicos. Vamos, muchachos. Hay que quitarle a Toadette. Se la quité, se la quité, se la quité. ¡No! Me la quitaron rapidito. Así como la tuve, la perdí. Así como la tuve, la perdí. La tiene Marrito ahora. Marrito nunca la ha tenido. Igual que yo nunca la había tenido hasta ese momento, ¿ah? Pero tranquilos. Todavía se puede. Ven acá, Marrito. Ven acá, pezuñuelín. Ven acá. Ven acá, Marriano. Ya se la quitaron ya. No hay manera de que sobreviva eso. Vamos a quitársela al Duntru. ¡No! ¡Pues! ¡Por Dios! La agarro y la p... ¡No! ¡No te creo! Flap Super Saiyajin. Estuvo reñido. Me gustó bastante más este nivel. Estuvo entretenido. Estuvo bueno. ¡Pepaude a prueba, oiga! ¡Uy! Nos toca contra un nuevo crack. Big Man 6-6. Mírenlo. Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Mírense esa nariz. Hermoso. Me encanta. ¿Otra vez soy Toad? No, esto es una maldición, ¿ah? Esta es la maldición del Toad. ¿Cuatro veces seguidas Toad? ¿Cómo es posible eso? Gana quien primero llega a la meta. Ok. Ahí intentaré, pues, ¿no? Intentaré. Y otra vez New Super Mario. Solo nos toca New Super Mario y solo me toca Toad. Es raro, ¿no? Es como que demasiada coincidencia. Ok. Arranca eso. Parece un nivel normal, ¿ah? Solo hay que correr hechos unos locos. Solo hay que correr hechos unos locos. Y esto va a estar durísimo, ¿ah? Esto va a estar duro, ¿ah? ¡Oh, por Dios! Se murió la Toadette. Se murió la Toadette. Vamos a intentar... ¡Ay! Alcanzar al Luigi y al Marrito. Espero se mueran, por favor. Muéranse, amigazos. No se muere nadie, ¿ah? Check point. No se muere, pero ni uno, ¿ah? El Luigi está hecho un crack, ¿eh? ¡No! La planta piraña me agarró. ¡Uy, ay, ay! Se atracó el Marrito. ¡Ah! Me lentió este apestoso. No, creo que ya perdimos, ¿ah? Creo que ya perdimos, ya. No hay manera. Sí, ya ganó este apestoso. Este don apestoso. Flap Super Saiyajin. Un crack, ¿ah? Un crack este hombre. Oigan, ya van dos seguidas que gana Flap Super Saiyajin. ¡No! ¡Uy! Nos toca solo contra Flap. ¡Ulala! Será nuestra oportunidad de quitarle esa racha de dos que tiene ahí este crack, ¿eh? Este Titan. Este Team Titan. Vamos a ver. A ver. Creo que no hay lag. ¡Cero lag! Es como si estuviéramos jugando... El co-op LAN. Es como si estuviéramos jugando. Ya, estoy primero. Estoy primero, ¿ah? Estoy primero. ¡Oh, no! Se murió también. Se murió también. Vamos. Vamos. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Voy. No te creo Que tal pezuñín Me morí Creo que este crack me va a ganar Lo creo Y sería muy merecido de su parte Miren que mal juego Oigan, creo que me fui al D-D-D-Demon Creo que ya no hay manera De que yo pueda ganar Creo que perdió, oigan, perdió Sí, perdió el pezuñín No te creo, oigan, se está como que Microlagueando y me está arruinando ¿Ven? Se microlaguea y me arruina algunos saltos ¿Ah? No es posible Oh, por Dios, no, voy a agarrar algo aquí O sea, me toca demorar un poco, pero para estar preparado ¿Ya? Prevenido vale más No sé cómo se murió el amiguito No sé cómo se murió el hombre, pero tengo que apurarme Me ha visto, ¿ah? Sabe que estoy ahí Sabe que estoy cerquísima, lo sabe Lo sabe, lo huele, me huele Huele mi desesperación pepáurica También el hombre, vamos Vamos, don pezuñas, métele turbo Papá No, le estoy quitando todos los peligros Por tratar de dejarle peligros Perdí la flor de fuego, no importa Le dejé peligros, le dejé peligros Tengo que dejarle peligros, pues hermano Déjale unos cuantos peligros Déjale peligros No, se me está lagueando horrible esto Dios mío Dios, se me está lagueando espantoso esto Perdí, perdí Listo, se acabó Listo, se lagueó todo y se fue el demon Muere apestoso No, no puede ser Es que esto es increíble ¿Por qué se lagueé así? Me da asco, la verdad Me da un poco de asco Me voy Me voy hecho un loco Agárrate un flor de fuego si quieres Yo me voy Yo me voy hecho un demon No, el problema son esos Prefiero lag normal Pero que lo puedes controlar Pero esos micro lags Esos micro lags te matan Oigan Te asesinan los micro lags, eh Los micro, los micro bio lags Voy a agarrar esta flor ¿Ven? Ese micro lag Me arruinó No me dejó saltar a tiempo Bueno, ya, ¿saben qué? Vamos a hacerla Vamos a hacerla cracks Vamos a hacerla cracks Vamos a hacerla Vamos a hacerla Esto se puede ganar Esto se puede ganar Esto se puede reganar Vamos No te me micro lags, amiguito Vamos Ay Vamos, muérete apestoso No 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 Me ganó, creo Me ganó Me ganó este payasónico No Puede ser No 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 Tranquilidad Ya no volverá a jugar Tocar jugar contra él Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Esos trompiconcillos El nivel estuvo genial ¿Para qué negarlo? El nivel estuvo 100 puntos Oigan Yo quería ganar mucho hoy día Y no está pasando No está ocurriendo Más bien estoy perdiendo Más de lo que estoy ganando Estoy perdiendo los puntales Oigan Mis puntitos Mis puntiquitacatís Mis puntiquitacatás Mis puntiquitacatís Mis puntiquitacatás Miren eso Menos dos puntitos Qué dolor A ver Se han renovado Los jugadores Ahora tenemos a Casidimon Nerd 2 Y Baldo 09 Va a estar emocionante esto Ya lo creo que sí Oigan Gana quien primero Llega a la meta Esta vez soy Toadet Ya no soy Toad Soy Toadet Bueno Vamos a ver si con Toadet Nos va bien En la anterior fuimos Luigi Pero ni así Ni con Luigi O con Barrito Ya no sé quién fui Ya no sé quién fui Está ganando el Luigi Pero no por mucho crack Ustedes tranquilos No sé si agarrar hongo Tengo demasiada gente cerca Así que no debería No debería agarrar hongo No es lo ideal No es lo ideal No es lo ideal No este Luigi Está hecho un loco Este Luigi Está hecho un crazy Uy no llegó No llegó el apestoso Ya es el mundo 1-1 Ya ok No seas ratón Eso sí que fue suerte Eso sí que fue suerte Dios mío No Salta cuando deba Saltar Toadet Por favor Ya métele turbo a mamita Métele turbo a mamachita Vamos cuidadito Ajá Buen trabajo Estoy ganando No puedo meter la pata Oigan Es que soy demasiado capaz De meter la pata O sea es demasiado posible Que yo meta la pata Pero creo que no Creo que gané Creo que gané No todavía no Eso no acaba todavía Oh por Dios Tengo miedo de caer Encima de un Bichauri Vámonos Vámonos Toadet Uriides Victoria Victoria para Toadet Vamos a esperarlos Ya vamos a esperarlos Para que no pierdan sus puntitos Hay que ser amables Al menos los que lleguen primero ¿No? Vamos muchachos Toadet está aquí para Para darles una alegría Ya llegó el Toad Mi compañero Listo No Toad No me vas a robar la victoria Tampoco seas ratón Tampoco seas ratón Mickey Toad Uriides Pero agarra la La miguita Bueno los otros dos perdieron Los otros dos perdieron Pero si no el Toad Me iba a robar la victoria Y no lo íbamos A permitir pues Oigan No 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 De ninguna manera Oigan Yahoo Muy bien Partida contra tres Soy Toad otra vez Que raro Que extraño Que novedoso Soy Toadet Soy Toadet Quieren agarrar los hongos Ah están loca Oh por deeus Creo que debía agarrar el hongo Ah Y ya se los puse en bandeja Todo Se los puse en bandejita ¿Saben por qué? Porque guía a todos los hongos Malvados a la muerte Bueno Agarraré mi hongo Y Que sea No agárralo Agárralo apestoso Pero como Ya ganó Ah no se murió Ya ok Bueno Que sea lo que El Toad quiera Que sea lo que El Toadero quiera Se han muerto los dos Eso es bueno para mi Malo para ellos Pero bueno para mi Ok Le metemos turbo acá Ok Acá hay millones de Hongauri Estoy acostumbrado A estos niveles De los hongos Demon Ok Lo tanqueo No Ok Les voy a dejar La trampa De los hongos Wow Ganó No no ganó Porque no tiene el hongo Dios mío Espero que el Luigi No llegue Espero que el Luigi No llegue No puedes perder el hongo Ese es el tema No lo puedes perder ¿Dónde está el Luigi? Quitió Quitió el Luigi ¿No? Está regresando A agarrar el ¿Qué está pasando? Uy un hongo Lo quiere Lo quiere el hongo Oh no Agarró el hongo Agarró el hongo Uy el Luigi El Luigi también Oh por Dios Van a ganar Estos payasos No 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 Baldo Baldo 0 ¿De dónde sacaron el hongo? Creo que se metió por el warp secreto del Luigi Creo que eso hizo Se metió por el tubito secreto Inteligente Bien Por el Luigi Bien por el Luigi Mis respetos Para el Dondru Mis respetos para el Dondru Uy Flap Super Saiyajin ha vuelto Es nuestro momento De arrebatarle la victoria Encima está con racha de 4 Vamos ya Esta es Esta es Climbing Mount Goombard Se llama el El nivel Soy Toadette ¿No? Me da un poco de asco Pero ¿Qué podemos hacer? Vamos Tenemos que trepar la montaña Goombard Vamos 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 El Luigi El Mario está a FK Por algún motivo Está a FK el hombre Vamos Ok Despertó el Mario Oh no Me está bloqueando el paso Ya Vamos primeritos Vamos primeritos Ya Esto va a estar reñido Estos niveles son divertidos Estos niveles son divertidos Vamos 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 Toadette Vamos Toadette Tiridez Ajá Listo Ya Vamos Métele No te lo puedo creer Se murieron todos Se murieron todos Se murieron todos Se murieron todos Menos el Mario Ya ganó Obviamente Obviamente O sea Es imposible Que el Mario No gane Ya ganó A menos que se suicide De alguna manera extraña Si es que se suicida Bueno pues no Pero lo dudo La verdad Porque tiene todo el tiempo Del mundo Ya no tiene que correr Contra nosotros Miren Este chuncrac Ha agarrado una estrella Creo Está matando Goombas Pero los está matando Con estrellas Se está laggeando todo Se está Re Laggeando Todo Me voy por acá Chao amiguitos Se me cuidan Ya Ya ganó Obviamente O sea Es lógico Creo yo Ok No es por acá Ok Es por acá Oh por Dios Todo mal Amiguitos Para que nos esforzamos Tanto si el Mario Ya ganó Muchachos El Mario Ya ganó Pobre Tauter Pobre Tauter Ah Pensé que me moría Pensé que me moría A veces el lagge No te deja calcular También si vas a caer Sobre la cabeza Del enemigo O si te vas a ir Al demon No lo sabes No lo sabes ¿Eh? Me voy Igual Mario Ya nos tiene A todos A todos arruinados Chicos Es la verdad Mirenlo Está súper arriba Está bueno el nivel Eso sí hay que decirlo El nivel está bueno Pero ese error Con el Goomba Al comienzo Nos ha costado caro Nos ha costado Bien carioco Les voy a decir Y ni siquiera agarré El checkpoint Bueno Ya que más da Me voy a pasear Tranquilito Nomás Por el nivel Ya mis posibilidades De ganar Son nulas Son nulas Nulas son No entiendo Cómo todavía no ganan Oigan No comprendo O sea Sé que están lejazos Lo sé Pero Es tan largo Es el nivel Tan largo De verdad La truque sí El Taut Por ejemplo Está atrás mío Por algún motivo Por algún motivo Se murió Y regresó Pero a Narnia O sea Regresó al comiencito Y eso que él Sí había agarrado El checkpoint Está muy extraño Ese nivel La verdad ¿Para qué les voy a mentir? Está bien extraño Bien Bien raro Ojo No creo tener posibilidades Sigo creyendo Que mis posibilidades Son nulas Pero al menos ¡Ah! Vamos a tratar de llegar Lo más lejos posible Pues ¿no? Con lo que tenemos Con esta pequeña Toadette Voy a agarrar Mis Ongauris Porque O mis Flores de Fuego Lo que sea Ya llegó a la meta Casi Dimon Lo sabía Cracks Gracias Dice el Toad Gracias Guau Qué larguito el nivel Ahí está la meta Casi Dimon Un crack Un crack Un crack Pero cómo Casi Dimon Pero cómo hermano Oiga Don Casi Dimon Ahí está Flap Otra vez Flap Super Saiyajin Mi gran rival Ese amiguito Soy Toad Otra vez En serio De verdad De true O sea Basta ya ¿No? Basta ya Por favor Gana quien primero Llega a la meta Ya ok Estamos todos separados Ojito con eso Estamos todos separaditos Todos relajados Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué ocurre Ok Me voy arriba He elegido el camino De arriba Vamos Se viene la victoria Cracks Ahora sí Se viene la victoria Vamos a cerrar esto Con una victoria Con una gran victoria De todru De todru san De todru kun De todru desu De todru watari Mashta Vamos Para Allá Arrancamos paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pesuñas, a campeonar, nar Vamos, pesuñas Vamos a ganar Me atraqué otra vez No me dejas que ganó Luigi No, esto no acabo, esto no acabo Wow, todos están adelante Todos me están ganando Oh, por Dios, me atraqué Oh, no, vamos, por favor Tuadette es mi gran rival No, por Dios Puede ser Dios mío, no te lagues en estos momentos de precisión Instantánea, hermano, no te me lagues Por favor, todos están adelante Todititos, no me salvo Uh, todos están demasiado Adelante, no los alcanzo, estos payasos Wow, todititos más adelante Que yo, vamos, uy, ahí están Al menos el Luigi Y el Marrito La Tuadette está súper adelante Creo que va a ganar la Tuadette Creo que va a ganar la Tuadette No me sorprendería, la verdad Oh, no Oh, no, Tuadette ya voló, ¿ah? Ya voló con el Koopa Payaso Con el Koopa Clown Vamos Oh, no, Tuadette Ya entró por la puerta No, creo que ya ganó Creo que ya ganó Tuadette Todavía no acaba esto ¿Dónde estoy? Oh, no Ah, Tuadette, mi gran rival No te atraques ahí, compadre No te atraques ahí No, por Dios Tuadette, por favor Mete la pata Tuadette es inmortal No mete la pata Tuadette Ni un error Tuadette Ya se fue Ganó Oh, por Dios Estuve tan cerca Pero a la vez tan lejos Gracias, dice Betrock Un ganador, Betrock Un verdadero ganador Buen trabajo, dice el gracioso Se está burlando de nosotros Eso no me encanta, ¿eh? No me encanta Pero bueno, lo he hecho yo también Así que no me puedo quejar, cracks A ver, otro nivel parecido a la anterior, ¿ah? Parecido a la anterior Cada uno coge su camino No he ganado una ¿Hace cuánto? No gano una, oiga Creo que he ganado solo una partida En todo este episodio Es una locura Es una completa locura Vamos Con fe Con fe que ahora sí nos recuperamos Vamos para allá Arrancamos Arrancamos con toda la fe Con toda la fuerza Vamos para allá No te lagues, pues, hermano Ya, es escalar, ¿eh? Uy, escalar en Mario 1 Requiere muchísima precisión Y con el lag La precisión medio Que no va a querer aparecer, ¿ah? La precisión Ya les digo yo La precision Vamos Vamos Vamos, pezuñín No No me engañes Flecha Drip Drip Golpeamos Ya estoy primero, ¿ah? Hup, 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 hup Y la pata Porque ya no lo voy a poder matar Ah, no, sí, sí voy a poder Ya sé, llevó la llave Este payaso No te lo puedo creer Voy a perder otra vez Voy a perder otra vez Vamos, por favor Ganó, ¿no? Ganó el Mario No, sí ganó el Mario De todas maneras ganó el Mario Al final está la meta Dios mío Lucas llegó a la meta Ni siquiera fue el Mario Fue toda de él Bueno, creo que ha llegado el momento De colgar el mouse El mouse Que estoy loco El control Por este día Porque Puras derrotas Para mí Puras derrotas Realmente con Toad Si me sigue saliendo Toad Voy a seguir perdiendo Esa es la ley natural Del marrito Entonces Lo vamos a dejar por aquí Mis maguitos y maguitas Espero hayan disfrutado del episodio A pesar A pesar de las pezuñadas Ya saben Si quieren ver Más Marrito Maker 2 Competitivo por acá No se olviden de apoyar Con sus hermosísimos Pulgarcitos Arriba Claro que sí Por ahora vamos a mandar A los tres Saluditos del video El primer saludo Para Camilo Jaro Que dice que le gustan mucho Los capítulos Del competitivo Grande El segundo saludo Para Davy Martillo Que dice como siempre El pez mauri alegrando el día Con el Mario Maker 2 Claro que sí Un gran saludo hermano Y el último saludo Para Daniela Javier Mejía Que dice gracias por alegrarme el día Claro que sí Mi queridísima Daniela A todos ustedes les mando Un enorme Enorme Abrazo Ya nos estamos viendo Más y más Los quiero mucho Hasta la próxima chicos Muchas gracias Gracias Gracias